Estas son las enchiladas del charro La enchilada de hecho está aquí Esto es la enchilada, es tortilla Está puesta en esta masa medio rara Esta es la otra enchilada Ahí está Comparemos esto contra la comida de papacitas ¿Cuál prefieres? Frankie, Chris, el pollo Ryan, tío Larry Estamos comiendo en el charro, estamos pasando bastante bien I think I was thirsty All right, vamos a comer ahora aquí ¿Cuáles son las cuartas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le hice?